La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Y sabes lo que va a resultar si das 20%? Vas a tener 20% menos de ingreso Pero si el Señor te rete a hacerlo No Jaime, el Señor Él va a bendecir en su forma Materialmente como ves en la televisión No, no, eso es paja Porque el Señor está dándote la capacidad Algunos de ustedes dando 1% Es sacrificial, mucho más que algunos otros dando 50% No es el porcentaje Es el corazón Entonces es la aplicación Si a la aplicación, versículo 8 ¿De qué? A abundar No os dejarán ser ociosos Ni estériles en el... Ah, mira a donde regresa el tema Al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús ¿Dónde comenzamos? Hacemos esas cosas porque al conocer a Jesús Queremos añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y al añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eso nos llega a conocerle Y al conocerle, entonces ¿qué? Entonces ustedes van a querer añadir 1, 2, 3, 4, 6 Eso es muy bueno Cuando uno tiene mucho para predicar Entonces puede seguir haciendo el ciclo Por 40 minutos y decir amén Pero así es la vida cristiana ¿No? Conocer Añadir Te lleva a conocer Que te lleva a añadir Que te lleva a conocer Ya están captando la idea Sí a la aplicación No ociosos No inútiles No, si haces eso ¡Wow! Un beneficio prometido El verdadero conocimiento La razón por la que la gente Entra y sale de la iglesia Con tanta rapidez Es porque nunca conocen a Jesús Hasta los verdaderos creyentes Se desvían de las... Y los que de ustedes Que se han ido por años Y han regresado Ustedes dan el testimonio Hay una sola cosa Ustedes dejaron A conocer a Jesús ¿No? Dejaron a él al lado Y entonces el corazón Fácilmente se enfrió No a la aplicación En el versículo 9 Porque el que carece De estas virtudes ¿Ok? Si no aplicas Estas cosas ¿Qué pasa? Es ciego Corto de vista Habiendo olvidado La purificación De sus pecados pasados El que ha sido perdonado más Dice Jesús Ama más Los de ustedes Que desafortunadamente Han hecho O experimentado Baches en su vida espiritual Y han salido El Señor por años A veces Estos hermanos O hermanas Regresan Pero con un fervor Porque han saboreado El lodo Que ofrece ese mundo ¿No? Y ahora Regresar Y entonces El amor que uno tiene Es impresionante Impresionante ¿Ok? B La piedad Es nuestra Adecuación ¿Qué me hace Adecuado Para ir al cielo? ¿Qué me hace Adecuado Servir a Cristo Si estoy en camino Al cielo? ¿Qué me hace Adecuado Para ser útil Para el Señor En el servicio De la iglesia Desde un anciano Hasta que uno Que tiene el privilegio De barrer el piso Y a veces Eso es más espiritual Que ser un anciano No menosprecies A nadie En el servicio En la iglesia Nuestra adecuación Es que ¿Cuál es nuestra Suficiencia? Jesús mismo Jaime ya has dicho eso Ok Pero Pedro Sigue repitiéndolo Entonces yo también Tengo que Sigue repitiéndolo ¿Ok? La piedad Se convierte No en algo Sino en Alguien La piedad Es el conocimiento De Jesús Es poder entender Sus ojos Cuando miras a él Es Es casi palpar Su actitud Cuando uno está Ya caminando Por la calle Disfrutando Un poco de comunión Con él Y ya Tú por tu actitud Entiendes Cuál es su actitud En cuanto a tu actitud ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno está leyendo La palabra Y has leído Juan 5.24 ¿Cuántas veces? Pero ¡pum! Ya Él Te da algo nuevo Él te da algo Para ese día En la conciencia O por una palabra Blanco y negra Allí frente a ti ¿Ok? Él Es nuestra adecuación Versículo 10 a 11 Dice Así que hermanos Se tantos más Diligentes Ahí está otra vez La diligencia Para hacer firme Vuestro llamado Y elección ¿Qué es eso? Estamos hablando A creyentes Yo tengo que hacer firme Mi llamado Y elección Jaime está predicando Que uno puede perder La salvación Entonces tengo que Mantener mi Experiencia con Cristo Para que no pierda Mi salvación ¿Cuántas veces Has escuchado eso En la televisión? ¿O en el radio? Eso es muy común Eso es una manipulación Que usan los pastores Para que la gente Venga a la iglesia No, si ustedes No vengan a mi iglesia Y no depositan Sus diezmos Ustedes pierden La salvación Mira, ahí dice Hay que hacer firme Vuestro llamado Y elección ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver Hay que Es necesario Que por la piedad Cuando uno llega A ser más y más Piedoso Más y más Como Cristo Entendiéndole Absorbiendo su naturaleza Llegando a A casi pensar Como Él Entonces uno Va confirmando Su lugar En el reino Eterno de Cristo Mira la palabra Confirmando No alcanzando O eres o no eres Creyente Juan 5.24 Y muchos otros Pasajes en Juan O tienes el Espíritu O no tienes el Espíritu O eres hijo de Dios O no eres hijo de Dios Ok Blanco y negro Pero al tenerle Y entonces ese progreso Conociendo 1, 2, 4, 3, 7 Conociendo Nuestro ciclo Ok Entonces Haciendo esas cosas Vas confirmando Mira lo que dice aquí Para hacer No para alcanzar ¿Ves eso? No es para alcanzar Vuestro llamado Es para Hacer firme Es cierto Dios me llamó Nadie viene al Padre Si yo no le llamo Dijo Jesús Él me llamó Me acuerdo ese día Yo tenía 5 años de edad ¿Cómo? Jaime Escuchó Los niños de 5 años de edad Tienen oídos espirituales Sí Yo entendí Y él me llamó Y desde allí He ido Confirmando Haciendo firme Mi llamado Y la cosa que Dios me eligió Él dijo Yo quiero a Jaime Como mi hijo Y entonces Y él desea que todos Llegan al arrepentimiento Ok Haciendo firme Confirmando Su lugar En el reino eterno En versículo 11 Es experimentar Una marcha Constante Hacia El reino eterno Pues En esta manera O será concedida Ampliamente La entrada Al reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Por cuál manera? ¿Por Obrar Para ganar Mi salvación? No hermanos Está diciendo Por llegar A ser más Piedosos Entonces Tu entrada Va a ser Más amplia Wow O sea Algunos van a Recibir Un bienvenido Un poco más lindo Que otros En el reino Ahí está Ahí está Algunos van a Llegar Primero Juan 2 28 ¿Qué dice Por ejemplo Es un versículo Muy ignorado Porque nadie Quiere leerlo Y ahora Hijitos Permaneced En él Para que cuando Se manifieste Tengamos Confianza Y no nos Apartemos De él Avergonzados En su venida Está hablando A creyentes Y hay creyentes Cuando el Señor Llame a nosotros Arriba Algunos de nosotros Vamos a ponernos En la sombra De otros Y al entrar Por la puerta Del cielo Vamos a escondernos Tras un árbol Como Eva Y su esposito Porque vamos A estar allí Avergonzados Ah Yo pensaba Que al llegar Allí Entonces Todo va a ser lindo Y completamente Olvidado El pasado Y todo va a ser Chévere Y yo voy a ser Igual Como el mejor Teólogo Que se ha esforzado Por 70 años Conociendo la palabra Y conociendo a su Señor Vamos a estar Igualitos No No vamos a estar Igualitos Vamos a estar Completamente diferentes Y todo depende De como tú Inviertes tu vida Aquí Conociendo Al Señor Y llegando A ser piedoso No piedoso Por obras No piedoso Por esfuerzo Piedoso Por conocimiento Y al conocerle Entonces añades Las ciertas virtudes Que lleva Más conocimiento Y entonces Eso Confirma Tu lugar Perden Y entonces Vienen los ataques Vienen las tentaciones Vienen las dudas Vienen las falsas enseñanzas De capítulo 2 Y uno No yo sé Que soy hijo de Dios Por esas cosas Soy firme Sólido Sobre la roca Quien es aquel Que me llamó Y me eligió Y me puso en su reino Y entonces Me esfuerzo Y yo soy diligente Y yo Conozco Más y más A él Porque yo Quiero una Amplia Entrada ¿Cuántos de ustedes Conocieron a mi amigo Heriberto Elliot? ¿Cómo fue La noche Que él entró Al cielo? ¿El señor Estaba ocupado? ¿Con otros? ¿Ignorando? Ay no Cuando Heriberto Entró al cielo Wow Había un coro De 20 mil ángeles Para recibirle a él Ojalá que haya un ángel Atendiéndome Cuando yo entre Más bien Yo quiero Y es mi responsabilidad Aquí ¿Ven hermanos? Experimentar Una marcha Constante Hacia el cielo ¿Ok? Bien Eso Entonces Termina La primera sección En cuanto a la provisión De la piedad La segunda parte De capítulo 1 Es el poder Que produce Nuestra piedad Esa es la relación De enamorarnos Con el señor ¿Ok? Eso es lo que es la piedad La suficiencia de Cristo Eso es el tema Ahora de Pedro Lo que ustedes necesitan Es a mi Cristo Está diciendo Pedro Hagamos un paréntesis aquí Y pensamos En la persona de Pedro El Pedro Que está escribiendo aquí Treinta años Después de la muerte De Jesús Treinta años Después de Muy menudo Meterle El pie en la boca De haber negado Al señor Y todas esas cosas Que nos gusta recordar De Pedro ¿Para qué? Para jalarle abajo A mi nivel De antiespiritualidad Esa es la razón Por que criticamos hermanos Porque nosotros No tenemos el deseo De dejarlo Dar a Dios Levantarnos A su nivel Más bien Bajar a los demás A mi nivel Eso es La queja Eso es El chisme Eso es La negatividad ¿Ok? Pedro Treinta años Después ¿Cómo es? ¡Wow! Es un auto Espíritu No, un auto Espíritu Es muy espiritual Un hermano Muy maduro Está por morir Él sabe que al morir Que va a ser Crucificado Cada mañana Durante treinta años De edad De edad Por cáncer Es horrible Pero por la gracia De Dios La mayoría No sabemos Cómo vamos a morir Pedro sí supo Y dejó al Señor Obrar en su vida Y entonces Tenemos palabras Tan profundas Y palabras tan maduras De uno Que siendo tal y cual Como nosotros Aquí esta noche Inmaduros Metiendo la pata Haciendo tantas Barbaridades El Señor Puede cambiar A Pedro Entonces puede cambiar A mí también ¿Ok? Entonces él habla Del poder Que produce Nuestra piedad Aquí Versículo 12 Comenzando aquí Eso es donde Tiene que ver Con el tema De decirles Voy a recordarles Voy a recordarles Voy a recordarles Está bien La repetición Eso fue su plan Por tanto Siempre estaré Listo para Recordaros Ahí la primera vez Estas cosas Aunque vosotros Ya las sabéis Y habéis sido Confirmados En la verdad Que está Presente En vosotros Y considero Justo Mientras esté En este cuerpo Estimularos A recordar Ahí está otra vez Recordando De estas cosas Sabiendo Que mi separación Del cuerpo Terrenal Es inminente Wow Él supo eso Tal como Me lo ha declarado Nuestro Señor Jesucristo Wow Si eso fue Algo nuevo O si está Recordando ese día En la playa De Juan 21 No sabemos Muy posible Es eso El Señor Había dicho Y había vivido Cada día Con ese recuerdo También yo Precure Con diligencia Oh mira Ahí está otra vez Y Pedro dice Ahora Yo tengo que ser Diligente No solamente Predicando Al corro Ustedes sean Diligentes Él dice Yo he sido Diligente Y seré Diligente Que en todo Tiempo Después de mi Partida Podáis Aquí está otra vez Recordar Estas cosas Entonces Él dice Hay un poder Que produce Nuestra Piedad Por recordar La palabra La memoria De la palabra De Dios Tanto pasado Versículo 12 Ya lo saben Y están establecidos Y confirmados Tan como en el presente Entonces hay que ser Despertados A la acción De recordar La verdad Una vez más Entonces No quejen Cuando el predicador Predica sobre el mismo Pasaje otra vez Aprende algo Nuevo Cual que siempre hay En la palabra Que es infinita En su presentación Y número 3 En cuanto al futuro Versículos 14 y 15 Pedro es diligente En recordarles Lo que necesitan saber Porque él está por partir Y ellos tienen que seguir Solos Sin El apóstol Ayudándoles Entonces En el recordar Número B En cuanto al testimonio De la palabra La palabra Es la majestad Ok La majestad De la palabra De Dios Es Juan 1 1 1 Mismo Nuestro Señor Jesucristo La acusación De los gnósticos O los pregnósticos De su tiempo Los que tenían Su Conocimiento Superior Ok Y eso es donde Como vamos a ver Mañana Esas cosas Infiltran A nuestras iglesias Hermanos Yo fui criado Escuchando Interpretaciones Explicadas Como si fueran La verdad En sí Entonces Hay que hacer Esas cosas Y las congregaciones Que no practican Estas cosas Que yo menciono Entonces No vamos a Comunicarnos Con ellos Pedro dice Otra cosa Él dice Esos que van A entrar Con sus Acusaciones Porque cuando Os dimos Conocer El poder De la venida De nuestro Señor Jesucristo No seguimos Fábulas Ingeniosamente Inventadas Sino Que fuimos Testigos Oculares De su Majestad Los Gnósticos Ellos son los Que vienen Con esas Fábulas Muy Genias No No dice Pedro Nuestra enseñanza No es así Nuestra enseñanza Es porque Yo mismo Vi A Jesús En el Monte De la Transfiguración Yo vi La Majestad De Jesús En el Monte Del Calvario Aunque Por distancia Por mi Problema De Comunión En el Momento Yo vi La majestad Del Señor Jesús Resucitado Yo vi La majestad De Jesús Usándome Entonces Sanar Y hacer Muchos Milagros No me digan Los otros Sobre mi Enseñanza Que es falsa Que es una Fábula ¿Cuántos De ellos Han visto La majestad De Cristo? Dice Pedro Ok Entonces la falsedad La acusación De los gnósticos Es lo mismo Hoy en día Ellos vienen Acusándonos De muchas Cosas Y entonces Meten Sus fábulas Allí Más bien La autoridad De su Testimonio En versículos 17 y 18 Pues cuando Él recibió Honra y gloria De Dios Padre La majestuosa Gloria Personificada G Mayúscula Le hizo Esta declaración Este es Mi hijo Amado En quien me He complacido La transfiguración Y dice Pedro Y nosotros Mismos Escuchamos Ah Entonces ahí Está el Testimonio No Ocula Había escuchado Había oído Entonces él Tenía el Testimonio De ser Un oyente De lo que Cristo Enseñó Él está Ahora en Roma Casi Nadie más En Roma Había estado En Jerusalén Durante el tiempo De Jesús O en Israel Pero él Sí Entonces él No tiene Una falsa Humildad Para decir Bueno yo tenía La linda Oportunidad Una vez De haber Escuchado Al señorcito Jesucristocito No Él dijo Yo fui Apóstol Yo soy Apóstol Yo vi Yo oí Entonces eso es la verdad Lo que ellos están diciendo Eso es fabricación Eso es fábula Eso es interpretación Humana Que puede llegar a ser Hasta una Falsidad Ok Entonces hermanos Nosotros debemos ser Firmes Nosotros debemos ser Conocedores Y al tener la verdad Debemos mantener Es la verdad Nosotros en la calle No debemos ser Malos Pero nosotros debemos ser Luz Y sal En el trabajo En la familia ¿No? Y son Decisiones difíciles Para 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 Hacer ¿No? Entonces los hijos Apartados del señor Entonces regresan a casa Para vacaciones Con la Con la novia Y sabemos Admitimos Que están viviendo juntos Pero llega a mi casa Van a estar juntos En mi casa Durmiendo Ah pero ya han estado juntos Cinco años ¿Qué es la diferencia Si están en mi casa Cinco noches más? Wow Eso es difícil Cuando llega a ser Una situación propia Ok Oh es muy fácil Juzgar al otro Oh ¿Tú cómo permitiste A tus hijos Entrar a la casa Porque Con su novia Etcétera Ok Entonces no estamos aquí Para juzgar al otro Estamos aquí para ver Cómo es la piedad En mi vida Ok Y Entonces Cómo afecta eso Mis decisiones Ok Y entonces La Pero Y tenemos La autoridad Para decir Eso es Y eso no es Eso sí acepto Eso no acepto Eso voy a exigir Eso no voy a permitir Ok Y si nosotros Tuviéramos pantalones Para Para hacer Lo que Dios Nos Lo que ya conocemos Sería diferente cosa Luego hay la autoridad De su testimonio Entonces Pedro Vio la gloria Pedro oyó La gloria Personificada Él mismo Diciendo Este es mi hijo Luego Entonces Pedro Termina aquí Capítulo 1 Diciendo Mira Todo lo que digo No solamente es porque soy apóstol No solamente es porque oí No solamente es porque vi Sino que ahora Es Inspirada La palabra de Dios Wow ¿Cómo puede él decir eso? Otra vez como dije anoche De Jesús Jesús o Es lo que dice que es O es el loco más loquito que aún ha andado en este mundo Ok Y Pedro Y Pedro también O es apóstol Y tiene la verdad O él es Él es un gnóstico Tan erróneo Y falso Como era lo que él dice Y así tenemos Hablando de él Y sus otros apóstoles Colegas Y luego Por lo que Él escribe También nosotros Aquí esta noche Ya tenemos La palabra profética Más segura La cual Hacéis bien En prestar atención Como a una lámpara Que brilla En el lugar oscuro Hasta que el día Despunte Y el lucero de la mañana Es Cristo Aparezca en vuestros corazones Eso es capítulo 3 Vamos a llegar a eso Pero ante todo Saber esto Que ninguna profecía De la escritura Es asunto De la interpretación personal Ahí está el problema De capítulo 2 Ok Eso es lo que vamos a ver mañana Versículo 19 Capítulo 3 Versículo 20 Es el capítulo 2 Versículo 21 Dice Pues ninguna profecía Que es la palabra de Dios Dicha al hombre Ok Fue dada jamás Por un acto De voluntad humana Sino que Hombres inspirados Por el Espíritu Santo Hablaron de parte de Dios Y yo soy uno de ellos Dice Pedro Ahí está La inspiración Ah Eso es un tema De toda una clase Para explicar la inspiración Pero Dios En su gran capacidad De meterse en un ser humano Y darle la palabra Que él escribe En su cultura Con su gramática Muy diferente El lapicero de Pedro Que lo de Pablo Etcétera Entonces Él inspira la palabra Y entonces Cuando él inspira La palabra La profecía Es segura Versículo 19 Ok Los gnósticos Los falsos Tienen mucho que ver Con cosas futuras Ok Y es fácil Nadie Hacer un estudio Entre sectas Como Los testigos De Jehová Y Los que leen Palmas Muy similar Aún en la tradición En la religión Tradicional Hay mucho Que tiene que ver Con Superstición Y con Cosas futuras Y Y Y Y Y Y lo espiritual Ok De leer El futuro Y Y Wow No 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 Dice Pedro La profecía Cuando es de Dios Es segura Ok Allí Entonces Por la inspiración Viene la formación Del canón De los 66 Libros La profecía Tiene que ver Con el futuro Es profecía futura La venida de Cristo Versículo 19 El lucero De la mañana Aparezca En vuestros corazones Ok Esa es una obra Que ha comenzado Por el bautismo Del Espíritu Santo En nosotros Actualmente Pero viene un momento Cuando ya Vamos a estar En su presencia Y entonces Es como El levantar Del sol Profético Gloria a Dios Por eso Y la profecía divina Versículos 20 y 21 Guiados por El Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad Entonces Nos ha dejado En blanco y negro En varias versiones Ahora por los teólogos Que tenemos Haciendo una Linda obra Y les animo A tener varias versiones En la casa Compra la nueva Internacional Y Reina Valera La 95 La Biblia La Biblia De las Américas Y porque son Buenos comentarios Porque es difícil Traducir la palabra Pero es la profecía Divina Y entonces Debemos Hacerlo Ustedes pensaban Que la piedad Iba a ser Una fórmula Que yo Iba a darles Una lista De cosas Para hacer Para llegar A ser piedosos O más bien Ustedes negativos En este lado Ustedes son los positivos Una lista De cosas Y entonces Al cumplir No hacer Las cosas Llegan a ser Los piedosos ¿Sabes que había Un pueblo de Dios Que pidió exactamente eso? Los israelitas Dios Solamente Danos una lista De los nos Y los sis Y entonces Vamos a tener Linda relación Contigo Y hoy en día Tu palabra Y gracias Y gracias Que esta noche Puede ser La noche de salvación Por cualquier Que esté aquí Esta noche En nombre de Jesús Amén Amén Amén